Alrededor de 79.863.6 metros cúbicos de sargazo se han limpiado las playas de 7 municipios de Quintana Roo, resultado de la primera etapa para atender el atípico arribo de esta alga marina. Las acciones se han realizado de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada y en ellas se invierten 62 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastre para atender esta emergencia y evitar afectaciones en el sector turístico de la entidad. El arribo del plancton es muy posible que continúe en lo que resta de los meses de julio y agosto, lo cual excedería el registro histórico de sargazo durante el mismo periodo del año 2015. El llamado al sector productivo y la sociedad civil es claro que se debe hacer frente a la emergencia con información puntual. Hasta el momento no hay cancelaciones turísticas y el área de afectación se limita a algunas playas y no a la totalidad de las costas del Caribe mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!